Bueno, buenas tardes para los que almorzaron, buenos días para los que aún no. Bueno, acá estamos en el aula magna Juan Carlos Carrasco, recientemente hicimos un homenaje al profesor Carrasco, que también fue muy emotivo, y bueno, también es muy emotivo poder encontrarnos con estas investigadoras, algunas no las conocemos, las vamos a conocer por este medio, a Ana Ross, que bueno, a Ana Ross tuve el honor de conocerla en la marcha del silencio del 20 de mayo, después ya se tuvo que volver para sus pagos, sus nuevos pagos, porque Ana es uruguaya, pero está en Estados Unidos. Y bueno, y por ahí se ve que tiene problemas de conexión porque apareció y desapareció Cara, no, no, está ahí Cara también, no la vemos, por alguna razón, ¿por qué no la vemos? Ah, está apagada, entonces no aparece, Cara está ahí, aunque no la veamos, siempre está, va a aparecer cuando sea necesario, Cara nos está siguiendo desde Irlanda. Así que bueno, es un honor poder presentar a estas investigadoras, que como ustedes se imaginarán, trabajar con estos temas que implican mucho dolor para las propias historias personales, pero también para las historias que compartimos, que fueron también nuestras historias. Y bueno, en ese sentido, entonces, volver a pasar por el corazón cada vez que necesitamos trabajar y recordar, obviamente no es sencillo. Lo que van a ser las compañeras, que forman parte además de un grupo interdisciplinario de mujeres sobre memoria en Uruguay, que constituyeron justamente para recuperar y sostener y seguir sosteniendo la memoria, nos van a proponer hacer una suerte de balance, ¿no? De qué ha pasado con la memoria en Uruguay en estos 50 años del golpe de Estado, sabiendo que los problemas de terrorismo de Estado no comenzaron con el golpe, ¿no? O sea que serían unos añitos más que 50. Pero bueno, yo no me voy a adelantar en esto, porque las expertas son las compañeras, así que vamos a tener las ponencias, y ahora sí las voy a presentar un poquito más formalmente, de la profesora doctora Gabriela Frieda Milivia, que además fuimos colegas estudiantes de la generación 85 de la Facultad de Psicología. Y bueno, Gabriela va a trabajar una presentación sobre trauma cultural, memorias, oblivion y transmisiones internacionales. La doctora Kara Levy, ahora sí le podemos ver la cara, a Kara, que está en Irlanda, en la Universidad de Cork, es profesora de la Escuela de Lenguas y Estudios Culturales, de Estudios Culturales Americanos, bueno, ahí no sé cómo es la traducción, perdón, perdón, Kara, en todo caso tú lo aclaras, que va a trabajar la temática de Hijas del Exilio, la segunda generación en diáspora, y también vamos a contar, como les decía, con Ana Ross, que tuve la fortuna de conocerla personalmente, que es profesora asociada de literatura latinoamericana en el Instituto de Lenguas y Literatura Romance de la Universidad del Estado de Nueva York, en Binghamton, o algo así, y además de este grupo interdisciplinario de mujeres que trabajan sobre la memoria, vamos a contar con una compañera que también fue de nuestra casa de estudio, fue profesora de nuestra casa de estudio, y hace muchos años también viene trabajando las cuestiones de la memoria y de pelear por los derechos que requiere sostener esa memoria y la reparación que suponen los delitos en relación al terrorismo de Estado, que es la magíster María Celia Robaina de Uruguay, Montevideo, Uruguay. Y no te fuiste, algún paseíto habrás hecho. Y bueno, y María Celia, o más conocida por nosotros, Maricel, va a trabajar su ponencia sobre 1973-1923, esa es Ana Ross, 1973-1923, cuentas pendientes de la transmisión de la memoria dictatorial en Uruguay, es la profesora doctora Ana Ross. Perdón que me apuré. Y luego, sí, ahora sí les voy a decir cuál es la ponencia de Maricel, que es la dimensión colectiva hacia el procesamiento de los traumáticos. Bueno, ya le doy la palabra a la que va a sostener esta mesa en términos académico-históricos. Bueno, ¿ustedes hay un micrófono? Es lo mismo, ¿no? Mejor que voy a... Bueno. ¿Qué da más de decir? ¿Me oyen? Yo soy Gabriela Fied, allá en el norte me dicen Friar, que es como se debería decir, pero bueno, acá es Friar. Por demás decir que es un verdadero honor y voy a tratar de no llorar de emoción estar aquí en esta aula magna desde el programa de donde soy hija de esta casa, pero como dijo mi colega, la profesora Yadó, yo hice la carrera en la primera escuela de psicología, digamos, de la transición que desproscripta, como ustedes saben, nuestra profesión fue muy golpeada durante la dictadura y tengo este honor y nos graduamos. Y esta aula magna que se llama Juan Carlos Carrasco, que fue quien me confirió el título. Así que realmente me va a costar no llorar de emoción. Y me gusta muchísimo que estén ustedes aquí, y muchas gracias por recibirnos. Y también tengo el placer de compartir este espacio con colegas de aquí, queridísimas colegas que han pasado décadas haciendo trabajos, y colegas de allá, que en algún momento tal vez esté yo en uno de estos virtuales, Ana Ross y Cara Levy. Yo brevemente quiero, si querés puedes poner el... Yo no voy a hacer una presentación demasiado coherente y formal, sino que la idea aquí era que hubiera un poco un conversatorio. Cada una vamos a plantear algunos temas, tal vez muy como esquemas, y por supuesto las preguntas son bienvenidas. En ese slide puse mi email, que no sé si se ve, si alguien quiere después acercarse, tiene más preguntas, o quiere algún trabajo más... No, un trabajo, si pueden interpretar lo que quieran, no, me doy cuenta que me había olvidado de sacar mi creación, para que si quieren lo circulen mientras yo hablo. Voy a hablar un poco desde mi experiencia, pero bueno, tengo este libro, que no está traducido al español, y ese es uno de los temas por los cuales este grupo de mujeres internacional e interdisciplinario se juntó, para poder conocer más nuestros trabajos. Hay muchísimos académicos uruguayos y uruguayófilos por todo el mundo, eso primero que lo sepan. Yo, en lo que me compete a mí, soy psicóloga y socióloga de esta casa, ya me presentó Mónica Yadó diciendo que... Ya nos dio la edad, porque empezando en la escuela de psicología del 85, me gradué en el 88, y muy pronto yo fui de joven participar en algo que ustedes tal vez ni siquiera estaban allí, pero la movilización por el voto verde que se dio al inicio de nuestra transición a democracia, yo diría que a mí me mató mi alma el fracaso del voto verde, y poco después, salvando muchas cosas y muchas cosas terribles que pasaron tanto en el país como en mi familia, me fui muy poco después de eso, y desde entonces voy y vengo, y estoy radicada en Los Ángeles, como pueden ver ahí, California State University, Los Ángeles, así que si van a Los Ángeles, sientanme libres de mandarme un email, porque me encanta recibir gente que quiere dar charlas, o intercambiar, o bueno, eso sería una buena forma de estar en contacto. Llegué al campo de estudio de la memoria a través de empezar a mirar lo que yo en ese momento llamaba las políticas de impunidad, y nadie hablaba de impunidad en los 80, sí se hablaba del campo de estudios de la justicia transicional. A mí me interesaba hablar de impunidad, pero la memoria fue como una forma de llegar a hacer investigaciones de algo que nadie quería darle nombre, de alguna manera, porque justicia transicional suena mucho mejor, sobre todo desde las ciencias políticas. Entonces, en cierto momento, desde la memoria, yo hablo de la caudicidad como si fuera un oblivion, lo digo así en inglés, el oblivion es un olvido, pero un olvido muy denso, que eso quiero hablar, y quiero hablar de eso hoy, y a grosso modo el oblivion yo lo defino como una categoría del accionar político de las elites uruguayas, bueno, en ese momento, y luego, por supuesto, hay todo un proceso en que se hace parte de la cultura. Entonces, algo de eso voy a hablar muy brevemente. El campo de la memoria es realmente muy fértil y tiene muchísimos ramajes, muchísimas ramas, como van a ver en estas ponencias, y la intersección, como dije, de la memoria, la justicia y los derechos humanos. Y la lucha por la justicia y la responsabilidad social sobre estos temas. La memoria para mí es parte de mi camino, tanto como persona, como profesional, como académica, y como un mandato ético de no olvidar lo que ha sido mi propio legado. Me encanta que una de nuestras colegas van a hablar de la segunda... ... ... ... que da significado a nuestro ser y accionar, es un radar que conecta nuestros lazos humanos y es una bitácora que alumbra el porvenir, es decir que la memoria no es sobre el pasado, la memoria es sobre una mirada hacia el pasado que nos da lecciones acerca de lo que aprendemos del pasado para mirar al futuro. Qué difícil es si no hay memoria, bueno, a ver si esto funciona, así funciona, bueno. Un gran uruguayo liderato que acabamos de perder, yo esto lo tengo, de hecho empiezo mi libro con esto y justamente le hago homenaje ahora, desgraciadamente, que lo acabamos de perder hace unos días, pero él dice algo impresionante para mí, es de lo mejor que he leído en toda la literatura, que he leído de todo el mundo en memoria y es un escritor uruguayo, Carlos Liscano, él dice lo opuesto a las palabras no es el silencio, es el vacío de palabras, el silencio, lo que no se ha dicho, es también una forma de recordar, lo recuerdo, pero no me lo digo a mí mismo, si no me lo digo a mí mismo, difícil será olvidarlo. Y la cita sigue, es mucho más larga y muy compleja, pero solo para hacer una apertura que la intersección entre memoria, olvido e impunidad es bien compleja y yo acá tengo mis notas para no perder el estribo, pero esta imagen la pongo porque para mí cuando pienso en Oblivion, pienso en esta imagen, también pienso en la imagen del río, en que en realidad hasta el día de hoy, en 50 años, sabemos poco lo que pasó con toda una categoría enorme y fantasmagórica del terrorismo de Estado, que fue la desaparición, no es la única categoría, pero una de las más difíciles de entender, de procesar y de hacer memoria de ese vacío, ¿no? Bueno, tener ahí un shopping en el lugar donde debería haber un, bueno, ustedes ya me entienden, es un placer hablar con este público porque no tengo que explicar qué es eso, lo voy a pasar porque no quiero pasar mucho más de 10 minutos, 12 minutos, yo tengo acá un par de definiciones para dar un poco de sabor a por qué este Oblivion, que son estas políticas de impunidad que ya llevan unos cuantas décadas, con altibajos, doy bienvenida a la persona que me da la bienvenida a su casa, en el disco de la sábana, qué lindo que viste. Bueno, la definición forzada en una brillante definición de Ivery Gordon dice que, esto es traducido del inglés, un procedimiento del terrorismo de Estado para producir fantasmas de forma que no se pueda olvidar o ignorar para someter a la población. Y esto obviamente no suena más a la dictadura, pero en realidad como no se resolvió el tema, seguimos teniendo fantasmas o fantasmagorías, no solo a nivel individual, que esas las tenemos, pero a nivel colectivo, cultural, social. Otra segunda definición que también nos da un poco la clave de por qué, yo me he preguntado por décadas, ¿por qué es que no solucionamos este tema? ¿Por qué es tan complejo hacerlo justo, poner los puntos sobre las ideas, dar curso a la verdad y dar curso a la justicia? De hecho, esta semana parece como, conmemorando estos 50 años, han pasado un montón de cosas que sí nos dan un poco de alegría de que, por mucho que lleve décadas, este oblivion no es impenetrable. Se van dando pasos, tanto en la justicia como en la verdad, ¿no? El objetivo de la desaparición no es individual, ¿no? Es extirpar políticas revolucionarias, la idea de las políticas revolucionarias, la idea del accionar de cambio social, y abolir el carisma heroico para obliterar la memoria histórica que dejaría pasar la idea de resistencia de generación en generación. Por eso es tan importante que nos encontremos y que podamos dialogar, porque nuestra generación, las generaciones que nos dejaron anteriores, y ustedes tenemos que poder mantener esa memoria y ese radar actual de qué significa resistir ciertas políticas y qué significa poder iluminarnos con nuevas ideas de lo que queremos y a dónde queremos ir, ¿no? Una gran analista norteamericana, pero en un libro que se hizo en esta región de Corrad y Garretón y Vice Reagan, que en 1992 hablaban de los regímenes del miedo, que eso lo recomiendo, debe estar ahí en español también, y se puede conseguir. Acá está mi propia definición, y con esto estoy terminando, de las políticas de olvido, que sería el oblivion, es algo que se refiere a los efectos deliberados por parte de las élites, y bueno, y del abarato político del poder, para bloquear políticas de derechos humanos, verdad y justicia, con el objetivo de controlar y monopolizar las narrativas dominantes del periodo, pero no solo del periodo, por supuesto, y también obstaculizar el acceso a la justicia, ya vemos que por décadas, a través de diversos mecanismos. Ustedes saben, la ley de caducidad siendo el primer mojón más importante que obstaculizó que se movilizara, no solo a nivel jurídico, pero también a nivel cultural y a nivel intersubjetivo, el poder compartir lo que pasó, las memorias, lo que significan para el día de hoy. Bueno, en mi libro hay más desarrollo de todo esto y cómo lo aplico, y hay algunas cosas que en realidad no voy a hablar más de eso, lo voy a dejar ahí, y les quiero contar un poco más de por qué es importante este tema de cuando dicen, bueno, y por qué ya cuando se mueran los viejitos, eso se va a terminar, ¿no? Queda muy claro hoy, por suerte, que a los 50 años no se va a terminar. En todo el mundo han habido cuestiones de violencias políticas masivas, y luego, consecuentemente, trauma social y trauma colectivo, y en todos los lugares a que vamos, no se termina con una generación o dos, como ustedes saben muy bien, sigue manteniéndose, porque sigue esa fantasmagoría, también sigue la fantasmagoría de la tortura, también siguen las implicaciones de los exilios múltiples, los retornos o los no retornos, de una forma en que sabemos que el Uruguay de hoy está diversificado, y en otras experiencias dentro del país, ¿no? Pero el tema es que todo esto sigue erosionando el relacionamiento entre nosotros, tanto interpersonal como con nuestra cultura, como con nuestro estado, ¿no? Eso es un poco lo que me importa recalcar. ¿Y por qué es importante seguirlo reivindicando? ¿Por qué gracias a los movimientos sociales de nuestro país hemos podido seguir reivindicando? Porque es importante comprender el daño generado por las políticas de silenciamiento e impunidad que configuran este oblivion, es importante visibilizar esos silenciamientos y las invisibilizaciones de todos estos hechos, porque de hecho no fueron la solución, sino que fueron un... extendieron el tiempo de la demanda, extendieron el tiempo de la herida, creo que Maricela trabajó muchísimo eso, y ha extendido el tiempo en que nuestros movimientos sociales, nuestras familias, nuestras comunidades, han estado demandando soluciones. Entonces han pasado 50 años desde el golpe, más décadas desde la política de violencia, porque como ustedes saben, también en la historia se han ido viendo nuevas investigaciones que muestran que hubo de repente 15 años antes de ese golpe de escalada de la violencia, de una forma un poco hasta banalizada o invisible, en que no quedaba muy claro, y hasta el día de hoy también, a veces esas violencias continúan erosionando nuestras relaciones y no las visibilizamos o las naturalizamos de alguna forma, ¿no? Entonces el problema es que también se consiguió, o sea, el efecto que tuvo es un sufrimiento prolongado, no una solución. Entonces va a seguir, mientras nuestros colectivos humanos sigan sufriendo, sigan demandando saber qué pasó, y no solamente con el tema principal, fantasmagórico que es la desaparición, sino dar cuenta de las torturas, dar cuenta de las experiencias de las mujeres, los niños o los ex-niños, y los niños del futuro del Uruguay, ¿no? Entonces es imposible, por suerte lo puedo decir hoy, olvidar su impacto hasta el día de hoy en los derechos humanos de ayer y de hoy. Hay que valorar los alcances al día de hoy, en la vida cotidiana, en el lenguaje, en el discurso, los discursos, en el accionar social y político, y en la cultura y política de nuestro mundo relacional. Tengo un par de slides más, pero quiero dejar esto, con esto cierro, que es una posible definición de trauma social, como está en la casa en que estudiamos estas cosas, los sociólogos también estudiamos el trauma colectivo, pero sería como, ¿por qué no se va a olvidar? Porque lo que sufrimos, más allá de las individuales y los colectivos, es un trauma cultural, social, de toda la sociedad, más allá de que los individuos individualmente no reconozcan ese trauma, ¿no? Para mí el oblivion y la caucidad hecha cultura es uno de los síntomas más grandes. Los silenciamientos múltiples, y diría que también el esconder múltiples datos y pistas para encontrar verdad, es un efecto y un síntoma de trauma social. Pero bueno, trauma social, y esto es una traducción desde el inglés de Jeff Alexander, que es un sociólogo cultural, que es trauma no es un grupo simplemente experimentando dolor, sino que es un proceso de un, yo diría, él dice malestar, yo diría mucho más que un malestar, no algo, un sufrimiento profundo, agudo, que afecta centralmente, no solamente obviamente a los individuos y las relaciones, sino al sentido de la identidad de los colectivos. Los actores colectivos representan ese dolor social como una amenaza fundamental a su sentido de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde queremos ir, a dónde vamos, y afecta el lenguaje, afecta las acciones, que él define como un speech act, o sea que al usar palabras y al relacionarnos estamos reproduciendo ciertos elementos, o no, podemos elegir, no reproducirlos y visibilizar más en cómo usamos el lenguaje de estas cosas para visualizar que hay un trauma y que hay algo que resolver, que hay un síntoma que no ha tenido respuesta. Y lo que se ve en la sociedad es la continua demanda de grupos sociales con una audiencia, excepto ahora o no, crisis social, que en algún momento se convierte en crisis cultural. Es decir, en Uruguay, por suerte, puedo decir que hay infinidad de actos como este por todo el país. Creo que se han ido aumentando, no disminuyendo estos últimos años, incluso a través de la pandemia, que significó tal vez otro acto del trauma colectivo, de no podernos comunicar en persona por un tiempo. Entonces, nos queda mucho por hacer. La pregunta que dejo planteada, que no la voy a resolver, pero tengo trabajo hecho sobre esto, es cómo, qué hacemos con este trauma social, cómo se proceda, cómo vamos a hacer para irlo vehiculizando y que se vea, que se pueda apreciar, no solo desde lo político, sino desde lo cultural, en nuestras clases, en nuestras familias, y también dando inclusión a un sinnúmero de nuevos estudios y nuevas comunidades que están apareciendo, que también tienen sus historias para contar y para compartir y romper ese oblivion, finalmente, entre todos. Muchas gracias. Ahora pasaríamos a Cara Levy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saco esto? Ah, sí, sacan el dispositivo y podemos ver a la doctora Cara Levy, que va a hablar sobre las generaciones de hijos de exiliados. Aquí la dejo que ella se tome la palabra y se presente nuevamente como ella quiera. Me escuchan, ¿sí? Ahora sí. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias y, bueno, gracias por la invitación también. Bueno, me encantaría, me habría encantado estar en Uruguay, pero, bueno, estoy en Irlanda y digo que estamos en verano y no puedo decir eso normalmente porque normalmente tenemos 15 grados durante el verano, pero hoy tenemos, bueno, 24. Entonces, es un verano, de verdad, pero bueno. Entonces, bueno, voy a hablar un poco del tema del exilio, que es un tema en el que estoy trabajando, bueno, llevo un par de años trabajando con este tema. Y, bueno, primero, de modo de introducción, soy profe en estudios latinoamericanos acá en Cork, en Irlanda, en la Escuela de Lenguas Modernas, y, bueno, eso entendemos en términos muy generales, pero trabajo en el Departamento de Español, Portugués y Estudios Latinoamericanos. Y, bueno, hasta ahora, bueno, llevo unos 15 años trabajando sobre el tema de la memoria, la mayoría de mi trabajo, bueno, tanto mi tesis doctoral como el trabajo postdoctoral, se trata del tema de la memoria en las ciudades de Buenos Aires y Montevideo. Y de ahí empecé a trabajar un poco con el tema de la segunda generación o la llamada segunda generación, que es este grupo. Bueno, y Ana Rossi y Gabriela también han trabajado mucho sobre este tema y es un honor compartir la pantalla y la escena con ellas, que es un grupo que, en realidad, entendemos este grupo como los que nacieron un poco antes, durante y desde la dictadura, los que llegaron a los 18 años en la época de la postdictadura. Entonces, es una postgeneración, una generación que viene después, pero también hay muchos que también son niños, son bebés, y en algunos casos adolescentes durante la dictadura. Pero es un grupo que, bueno, por motivos de, en realidad, entenderlo como grupo diferente al grupo de los padres, los que son adultos durante la dictadura, es un grupo que llamamos, y yo llamo en mi investigación, la segunda generación. Entonces, hablo un poco del tema del exilio y la segunda generación del exilio, en un caso específico, que es el caso del documental, Uruguayo, Tus Padres Bolván, de 2015. Pero primero voy a hablar un poco del tema de, bueno, también eso tiene que ver con lo que nos habló Gabriela, el tema del silencio. Y no solo el silencio, pero en muchos casos no es un silencio absoluto, pero narrativas diferentes, mitos, tropos, ideas, conceptos, cosas que, o sea, si hablamos de la dictadura, podemos hablar del tema del silencio con respecto a las voces de las víctimas, por ejemplo. Pero no es un silencio absoluto, porque tenemos narrativas de la derecha, por ejemplo, narrativa militar. Entonces, yo veo un poco así el tema, que algunas voces tienen, hay voces más altas, por ejemplo, en algún momento, y otros que no. Y este grupo, que es la segunda generación del silencio, los hijos del silencio, se llaman o le llamamos, es un grupo que en realidad han sido objeto de exclusión de la literatura académica. Entonces, es algo que está cambiando últimamente. Y ahora que estamos 50 años, o casi 50 años, del golpe militar, es un momento oportuno para visitar este tema a través de los hijos. Que en realidad no son hijos, ahora son adultos. Pero bueno, hablamos un poco del tema. Entonces, ahora voy a hablar un poco de la exclusión del grupo de los hijos del silencio. Un poco sobre uno de los mitos, que es el silencio dorado, que tiene que ver mucho con este grupo, que sale mucho en la literatura hecha con este grupo, los documentales, literatura, obras de teatro, y también pensar un poco en los desafíos a través del documental Tus Pares Volverán. Entonces, para ser muy corto, lo prometo, pero eso es solo para explorar un poco un tema bastante, bueno, un tema bastante, digamos, pertinente, un tema que hasta hace 10 años quizás fue bastante excluido, no tenía mucha presencia en la literatura sobre la memoria, pero es algo que está cambiando, ¿no? Entonces, bueno, les muestro este sitio de Carolina Meloni. Carolina Meloni no es uruguaya, esa Argentina nació en Argentina y creció en el exilio, en Europa. Y los casos que estoy mirando, que estoy investigando, son todos casos de, bueno, de Uruguay, Argentina y Chile, pero casos de exiliados, los hijos de exiliados de estos países crecidos o nacidos en Europa. Entonces, bueno, hay varios desafíos conectados con esta perspectiva, porque es como un grupo enorme a través de distintos territorios, territorios lingüísticos, culturales, pero bueno, entonces Carolina Meloni es una de las que nos muestra cómo es esa experiencia desde su perspectiva, pero también revela algunos rasgos comunes que vemos a través de estos hijos del exilio en distintos contextos. Entonces dice, y cito, siéntate niños, cargamos con esta brecha emborrable, herencia que nos ha dejado la dictadura, fisurados, desterritorizados, huérfanos y en busca de identidad. Entonces, nos muestra, y acá uso esta cita para pensar un poco en la literatura académica, en lo que no, bueno, en lo que dice y lo que no dice sobre esta perspectiva de ser exiliado o hijo de exiliado. En realidad, este grupo han sido con frecuencia, tiene una, ocupa como un lugar en la periferia de la literatura sobre la memoria, que es una cosa interesante ya que hemos visto bastantes test, bastantes estudios que se trata del grupo de la segunda generación, los hijos de separacidos, literatura, hechos por este grupo, por ejemplo, pero es interesante porque es algo que está cambiando últimamente, ¿no? Entonces, uso en mi trabajo esta idea de la periferia para pensar un poco en lo que tiene en común algunos textos, trabajos, obras hechas por este grupo. O son obras que no, si no son hechas por este grupo, son obras en las que son los protagonistas, ¿no? Entonces, bueno, este grupo de los hijos del exilio, entonces ya he dicho que es un grupo de los que nacieron en el exilio o crecieron en el exilio en términos bastante amplios, ¿no? Y, bueno, acá vemos algunos ejemplos, un obra de teatro que ven ahí que es hecha por la dramaturga Victoria Spumberg, que es argentina, pero creció en el exilio en Cataluña, en España, otro que es una obra de un fotógrafo francés, pero los protagonistas son los chilenos nacidos y crecidos en el exilio en Francia, otra escena de Argemex, que es un documental argentino hecho por sobre los argentinos en México y, bueno, otro que es de la portada de un libro que se llama Un exilio para mí. Y estos ejemplos que estoy mirando a través de distintos lugares, pero también son distintos medios de explorar esta experiencia de cómo es el exilio visto desde de la perspectiva de un niño. Y acá reconozco la patente diferencia entre ser un adulto exiliado y vivir el exilio como preadolescente, que son dos experiencias bien diferentes y como nos ha comentado Mariana Norandi, que también es hija de exilio y ha escrito un montón sobre este caso, ¿no? Sobre los hijos del exilio como un grupo marginalizado con respecto a la lectura sobre la memoria. Ellos nos explican que hay una tendencia o hasta ahora hay una tendencia a entender la experiencia de los niños exiliados como una extensión del exilio de sus padres. Y cómo es, no sé, yo me pregunto, bueno, cómo es una experiencia muy parecida, porque sí, claro que van como familia, pero el problema es que es un aspecto que ha tendido a ofuscar la experiencia generacional única de su descendencia. Entonces, este grupo es un grupo que también tiene una posición bastante, digamos, nublosa, es decir, que algunos también se identifican como exiliados, como exiliados hijos o hijos exiliados, ¿no? porque también se fueron con la familia. Pero hay otros que dicen, no, el exilio es mi padre o mi madre, pero yo soy hijo de exilio o exiliado. Entonces, yo uso esta frase de los hijos del exilio porque también nos permite un poco de, bueno, la zona gris, ¿no? De ser exiliado, de ser exilio, de ser hijo exiliado, pero también ser hijo de exilio también, de un exiliado. Entonces, los trabajos que estoy mirando, los ejemplos, son una forma de también ver los rasgos comunes, pero también pensar en el legado del exilio para los niños, ya que estamos, bueno, ya que no son niños y ya que estamos unos 50 años del golpe militar. Y les voy a hablar un poco de uno de los conceptos que sale en todos esos trabajos, tanto en el caso uruguayo como en el caso chileno, el caso argentino, pero hoy me centro en el caso uruguayo. Y es el concepto del exilio dorado. Y el exilio dorado es una tendencia a ocultar los aspectos más traumáticos del exilio. Es decir, que es un tema, un mito, digo, que en realidad es un prejuicio extendido mediante con la inmigración forzada del exilio, se representa como una experiencia por lo general positiva, ¿no? Entonces, bueno, y claro, que tiene una historia más larga en el colosur. Si miramos, por ejemplo, los textos del siglo XIX, vemos esta tendencia de pensar en el exilio como el espacio privilegiado, pero lo vemos en las narrativas de los 60 y los 70 y también en la época post-ditadura, la transición. Pero lo que me interesa a mí es que en el caso de los hijos del exilio, este mito que viene también de la derecha y también de la izquierda, o sea, hay varias versiones de este mito. Lo que a mí me interesa que es algo que sale en todos los textos que estoy mirando. Entonces, hay diferencias entre el exilio dorado, el mito uruguayo, comparado con el mito en Argentina, pero hay una forma o una versión del mito a través de los tres países. Y en el caso uruguayo, como nos dice Porta, que vemos acá, tenemos la cita acá, ella nos explica que en el caso de la segunda relación, el exilio fue visto como la mejor. Entonces, que ellos mismos, los hijos del exilio, los que retornaron en el caso de Porta, pero también podemos pensar un poco en los no retornados, que recibieron este mito, que fue un mensaje subliminal, dice, pocas veces directo que recibimos. Entonces, la idea del exilio como la mejor, la mejor de las otras opciones, que tuvieron la suerte, ustedes tuvieron la suerte en sobrevivir y nosotros tuvimos que sufrir la dictadura acá en Uruguay o acá en otros casos. Entonces, vemos eso, que vemos que fue parte de una narrativa fomentada por la misma dictadura, pero también viene de sectores de la izquierda, por ejemplo, también. Entonces, lo que tenemos es una falta de un discurso público que en realidad muestre la dureza del exilio y estos textos que estoy mirando ahora hacen dos cosas. Una cosa es que muestra y revela que la segunda generación, aunque fueran, aunque eran niños durante el exilio, tiene o se asume o entiende o tiene una versión del exilio dorado de adultos, pero también de niños y que también sus trabajos son formas, son, o se, revelan un desafío a este mismo mito. Entonces, hay varias cosas que estoy mirando a través de varios documentales, libros, por ejemplo, pero el concepto del exilio dorado como un mito persistente, un mito que no, que en realidad sigue, ha sido, bueno, uno de mis focos del proyecto. Entonces, al último, llegamos al último slide, que vemos varios desafíos al mito. Los trabajos seleccionados, por ejemplo, reflejan sobre varias cosas, por ejemplo, pero una cosa muy interesante en este documental y si no lo han visto, salió en 2015 y se centra son seis protagonistas, hay seis protagonistas viviendo en distintos países de Europa por la gran parte. Entonces, la mayoría no han vuelto a Uruguay, pero han vivido la infancia y en la mayoría de los casos la adolescencia y la adultez en Europa. Entonces, cuando hablan del exilio, ellos también, aunque son muy pequeños, cuando se van del exilio, hablan de la ruptura traumática, un corte muy brutal, o sea, como cosa, una herida física, tanto física como emocional y nos dice Cecilia que nació en Cuba, pero de padres uruguayos me desraigaron de Cuba, que fue traumático y Marcos sigue, un corte muy brutal y Guzmán que está en Italia, que sigue viviendo en Florencia, dice, no recuerdo nada sino la parte fea. Eso nos dice que no haya cosas positivas del exilio, que no tengan, que es una experiencia muy variada, pero es interesante que esos documentales y pasa en otros documentales también, es un rasgo común, habla del tema de no solo la experiencia de ser niño, en algunos casos no tiene recuerdos, digamos, de esta experiencia, pero sí lo que tienen es una forma de haber construido la memoria del pasado a esa línea, ¿no? Entonces el trabajo de, bueno, el trabajo de Gabriela me ha influido mucho porque como sociológica entiende o nos muestra que la memoria es forjada, la memoria de la segunda creación es forjada tanto en la familia, en el espacio doméstico con el silencio, de eso no se habla, por ejemplo, como la sociedad general, los medios, etcétera, y sus pares, claro, sus amigos en la escuela. Entonces, esta experiencia y la memoria de este grupo es una memoria que también revela cosas que en realidad de eso no se hablaba, de no se hablaba antes, y vemos bastantes, bueno, vemos en los últimos 10 años bastantes libros, textos, obras, no solo de Uruguay, pero del Cono Sur en general, que están intentando, bueno, ampliar un poco el grupo afectado no solo por el exilio, sino por la dictadura en general. Entonces, bueno, lo digo, lo dejo ahí y y paso a, bueno, no sé, paso a la palabra. Gracias. Le damos la palabra a Ana Ross. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Muchas gracias Gabriela, Mónica, por haber organizado este encuentro y a todos los colegas que participaron con ellas para hacer posible este encuentro. híbrido, para mí es un honor participar de esta conferencia. Bueno, yo no soy socióloga ni psicóloga, soy egresada del IPA, de la carrera de profesorado de literatura y de la Facultad de Humanidades de la Licenciatura en Letras. Luego me fui a Estados Unidos a los 25 años a hacer un doctorado que creía y iba a ir por al lado de la literatura fantástica y neofantástica, pero terminó siendo la instancia de encuentro con la memoria colectiva y con la voz de mi generación. Soy nacida en el 76, entonces transcurrí la generación durante la dictadura transcurrió durante mi infancia, a los ocho años fue la transición a la democracia y como parte de esa generación siempre me sentí un poco desvinculada, ¿no? sin realmente la potestad para hablar sobre ese tema al no haberlo experimentado como adulta y también como con esa sensación de nunca tener las herramientas o el conocimiento suficiente, pero bueno, con la distancia que impone un viaje al extranjero prolongado, me reencuentro con ese pasado reciente y con la voz de mi generación que por algún motivo no había comenzado todavía a expresarse sobre ese pasado y me empieza a intrigar los motivos del por qué. En mis proyectos e investigación tanto a nivel del trabajo de doctorado les pido disculpas yo no les traje una presentación PowerPoint porque pensé que iba a darle un tono menos conversacional y no necesariamente es así, no sé por qué a mí se me ocurrió eso porque si no me veo muy tentada a leer al estar en la pantalla pero igual les prometo que voy a tratar de ser lo más clara posible así me siguen lo mejor que puedan entonces tanto en el proyecto de investigación de doctorado como en mi primer libro y en lo que estoy trabajando ahora siempre me interesó la idea de la existencia de una relación o más bien correlación entre las formas de recordar o sea la construcción de la memoria colectiva y los procesos políticos de justicia y de justicia transicional verdad que se resumen en la búsqueda de la verdad la realización o concreción de los juicios a los perpetradores la reparación simbólica de las personas que sufrieron la represión sea material a través de compensación o simbólica a través de la creación de memoriales monumentos espacios proclives al recuerdo y dentro de esta correlación verdad que estaba hablando que estaba mencionando recién entre las formas de recordar la creación de la memoria colectiva y los procesos políticos y de justicia transicional surgen con mucha claridad dos conceptos de el filósofo siempre me cuesta pronunciar su nombre que son el concepto de memoria literal y memoria ejemplar yo he tomado estos conceptos un poco como guía de mi trabajo y al vincularlos con la correlación de la que hablaba antes surge la idea de que cuanto más se avanza en los procesos de justicia transicional más se puede ir incorporando elementos de la memoria ejemplar en la memoria literal la memoria literal viene a ser la memoria enfocada en el detalle del pasado o sea qué fueron los crímenes que sucedieron cómo fueron quiénes los perpetraron y en detalle qué sucedió y la memoria ejemplar es la memoria más interesada en la relación entre ese pasado cómo sucedió a manos de quién a quién y el presente o sea centrada en qué aspectos del presente nos permite comprender el pasado un poco lo que hablaba Gabriela cómo la comprensión del pasado nos ayuda a percibir de una manera desnaturalizada ciertos aspectos del presente que configuran nuestro relacionamiento como sociedad y también esta es una memoria centrada o interesada en los aprendizajes que se pueden obtener del pasado para el presente entonces en mi primer libro que salió en inglés también como el de Gabriela veía los aportes que había hecho la generación de post dictadura o sea los que eran niños o adolescentes durante la dictadura en Chile Argentina y Uruguay a nivel de movimientos sociales literatura y cine a la construcción de la memoria colectiva y cómo se iban acercando iban pasando un poquito o introduciendo elementos de la memoria ejemplar a la memoria literal uno de estos elementos por ejemplo es el rescate del activismo de los padres el rescate de lo que era la lucha de la generación del 70 que había quedado un poquito obliterada en verdad ante la necesidad de de algún modo enfatizar el padecimiento de esa generación a mano de los represores ¿verdad? Entonces más recientemente pasado ya ese libro estoy mirando o me ha interesado ver casos en países como Argentina y Chile en donde el recambio intergener el recambio generacional o sea el surgimiento de grupos de las generaciones más jóvenes ha continuado este trabajo ¿verdad? de relación entre pasado y presente pero de otras maneras por otras vías por ejemplo en Argentina se habla mucho del pasaje del pañuelo de las madres de Plaza de Mayo ¿verdad? y las abuelas que pasan el pañuelo a movimientos sociales nuevos que no están vinculados literalmente a el pasado dictatorial pero que ¿verdad? retoman el lenguaje de los derechos humanos para visibilizar situaciones en que lo humano es todavía materia de disputa como dice María Marta Quintana que es investigadora del CONICET un ejemplo es los movimientos feministas y de la agrupación LGBTQ+, ¿no? que lucha contra la violencia machista y patriarcal expresada claramente en los feminicidios y en la trata de personas por ejemplo son agrupaciones que reivindican el aborto legal la educación sexual integral la reforma judicial con perspectiva de género el cupo laboral travesti trans entre otras ¿verdad? y están en diálogo con los movimientos de derechos humanos que surgen en el contexto de la dictadura y la post dictadura vinculados más concretamente a las violaciones de derechos humanos de ese momento ¿no? entonces ahí me interesa ver ese pasaje del pañuelo es ver como la memoria del pasado de los hechos de los abusos a los derechos humanos del pasado sirve para iluminar las luchas del presente otro movimiento en donde se ve reflejada esta conexión es historias desobedientes que tiene su bueno su capítulo digamos su versión en distintos países incluido Uruguay y ahora entonces a través de que voy a hablar un poquito de este movimiento vamos a ir llegando a Uruguay para los que no lo conocen este colectivo historias desobedientes reúne a descendientes y familiares de perpetradores militares ¿sí? que por un lado ¿verdad? estos familiares descendientes más bien principalmente mujeres repudian su legado familiar y por otro abrazan la lucha de los movimientos de derechos humanos por verdad justicia y memoria en relación a los crímenes dictatoriales pero también hacen en sus escritos ellos han publicado ya tres libros y tienen un documental y en estos escritos y obra cinematográfica también hacen un análisis del presente denunciando situaciones que reeditan la violencia basada en la intolerancia o en la incapacidad de llegar a acuerdos democráticamente esto incluye por ejemplo gestos que desde el gobierno favorecen la impunidad o alientan la represión por parte de la policía o el ejército a manifestaciones protestas públicas etcétera ¿verdad? el movimiento fue fundado en Argentina en el 2017 posteriormente se extendió a Chile donde surge en el 2019 luego a Brasil en el 2020 y en Uruguay aparece en el 2021 más recientemente se ha extendido a Paraguay al Salvador y a España y siempre el surgimiento de las agrupaciones en los distintos países sucede en contextos muy relevantes en relación a esta conexión pasado presente por ejemplo en Argentina surge en el contexto del 2x1 cuando se intentaba en el gobierno de Macri reducir la condena de los perpetradores que estaban encarcelados en Chile surge durante el estallido social cuando la policía y el ejército estaban mutilando directamente a las personas que estaban en la calle protestando ¿verdad? y se revivía de una manera muy clara la represión dictatorial y en Uruguay surge en el 2021 cuando por primera vez se envía la propuesta de prisión domiciliaria desde el gobierno para ser debatida ¿no? una propuesta que de alguna manera u otra beneficia briga ¿verdad? a los represores que se encuentran cumpliendo su sentencia entonces tenemos por ejemplo que la representante del movimiento Verónica Stey la representante del movimiento en Chile nos habla un poquito del surgimiento y de lo que representa este movimiento ¿no? entonces cito sus palabras nos dice los desobedientes no surgieron de la nada son el fruto de la conciencia que otros sembraron durante años y aquí voy a esto de cómo son como oleadas ¿no? de de grupos y voces que se van sumando para ir pasando de esta memoria más literal a una memoria que incluya elementos ejemplares ¿no? de poder aprender de este pasado para el presente etcétera ella Verónica Stey concluye el número de desobedientes de una sociedad habla del grado de memoria de una sociedad la desobediencia es un medidor que muestra hasta dónde el trabajo de memoria ha logrado filtrar esas capas más impenetrables a los derechos humanos un proceso que con ritmos distintos y a pesar de todo sigue su curso fin de cita entonces como esta es la última voz en agregarse y es la voz que viene del lado de los represores son los hijos de los represores es como una demostración ¿no? según estas palabras refraseando un poquito de qué tan lejos se ha llegado ¿verdad? con la defensa de los derechos humanos en una sociedad y en relación a esas capas más impenetrables a los derechos humanos en sus escritos ¿verdad? las integrantes del grupo llaman la atención sobre ciertas continuidades entre pasado y presente expresadas por ejemplo en lo que ellas llaman la cultura macho-facho capitalista ¿no? una cultura que sigue privilegiando a la figura masculina en las situaciones de ejercicio de poder una cultura que acepta la existencia de opresión socioeconómica como forma de relacionamiento y una cultura que normaliza la discriminación basada en clase social lugar de procedencia raza o etnicidad género o sexualidad a modo de reflejo del grado de desobediencia de las sociedades el colectivo en Argentina cuenta con más de 100 miembros en Chile cuenta con más de 50 con bastante menos en Brasil y con apenas una decena en Uruguay y cito de la representante uruguaya del grupo Ana Lauro Gutiérrez somos 10 casi 12 con un varón esto es una afirmación que se hacía hace 6 o 7 meses en una entrevista este caso bueno mejor dicho este caso de escaso número de desobedientes en Uruguay me lleva a preguntarme cuáles son esas capas más impermeables a la defensa de los derechos humanos que evidentemente o en relación a estos números está aún muy presente y sigue aún como marcando las narrativas del diálogo o los lineamientos del diálogo a nivel social y me lleva a preguntarme también qué se está haciendo a nivel de los movimientos sociales de la producción cultural y de la academia para intentar permear esas capas para intentar llegar a esas capas entonces tomo en cuenta por ejemplo la existencia de un partido político con estrechos lazos con el mundo castrense hoy día en Uruguay que aún se está debatiendo el tema de la compensación para víctimas de movimientos armados previo a los años de la dictadura también que aún se está debatiendo el tema de la prisión domiciliaria que beneficiaría a los perpetradores que están cumpliendo sus sentencias que no se ha llegado todavía a una conclusión al respecto también la escasa información que se tiene sobre la formación militar en el Uruguay hace unos años se hablaba de que los propios estudiantes de las instituciones militares pedían saber más sobre el pasado reciente y pedían saber más sobre los derechos humanos pero a nivel de la sociedad en general no hay información suficiente con respecto a qué sucedió qué seguimiento tuvo ese pedido y también tomo en cuenta que estamos en una sociedad en la que la equidad muchas veces no parece ser una preocupación o genera reacciones polarizadas el tema de la equidad tanto a nivel socioeconómico como de género etcétera y aquí viene el proyecto que a mí me gustaría llevar adelante en los próximos meses ahora estoy trabajando sobre un libro sobre que está más bien centrado en Chile que es sobre documentales que han puesto el foco en la derecha chilena y en el ejército o los civiles que trabajaron con el ejército durante la dictadura y una vez terminado eso me gustaría trabajar en este otro proyecto que es sobre Uruguay que en el contexto del 50 aniversario del golpe exploraría cómo los adultos nacidos en la década del 70 que viene a ser mi caso y el de mi generación con diferentes historias de vida y con diferentes experiencias del periodo dictatorial entienden la noción de derechos humanos hoy en relación a situaciones del presente o sea que tienen que verlo con la discriminación y opresión basada en clase social género o sexualidad lugar de procedencia raza o etnicidad y qué visión de humano se desprende de ese entendimiento entonces eso sería un proyecto que tengo en mente llevar a cabo una vez que termine con este otro proyecto en el contexto del grupo de Jimur al que pertenecemos con Cara, Gabriela y otras colegas y en el contexto del 50 aniversario del golpe espero que se haya podido seguir esto a pesar de no tener presentación y les agradezco a todos por la atención si se pudo seguir excelentemente bien te escuchamos y ahora le pasamos la palabra a nuestra compañera Marisol Govaina hola buenas tardes bueno agradecer a Gabriela Fiel por la invitación yo no integro el grupo de mujeres investigadoras pero bueno Gabriela me encontró en la marcha del silencio y me invitó a participar así que me sumé a este conversatorio además bueno siempre es un placer volver a esta casa de estudio donde hay tanta gente querida y bueno tantos años compartidos aquí yo no voy a hablar de la investigación porque no soy una investigadora más bien voy a transmitir más lo que ha sido mi práctica profesional mi trabajo de campo en estas temáticas yo durante tres décadas trabajé en clínica con víctimas directas del terrorismo de Estado por un lado lo que fue la ONG CERSOP Servicio de Rehabilitación Social ¿me traes el teclado? y luego también trabajé en lo que fue la cooperativa de salud mental y derechos humanos COSAMED que brindó asistencia de salud mental a las víctimas del terrorismo de Estado a través de un proyecto tercerizado con el Ministerio de Salud Pública a mí se me ocurría que podría ser interesante en un congreso de psicología y sobre todo pensando que podía haber psicólogos jóvenes o estudiantes de psicología contarles más lo que ha sido algunas experiencias en concreto primero voy a hablar en general y después me gustaría contar algo de tres del trabajo psicosocial con tres colectivos lo que vimos en la clínica trabajando con estas poblaciones con expresos políticos sus familiares familiares desaparecidos personas que venían del exilio familiares asesinados políticos bueno fue que los 20 años de impunidad y de negacionismo producía una revictimización en la gente y que esa violencia recibida de alguna manera se veía que quedaba como enquistada hacia adentro de los grupos familiares y producía mucho daño en los lazos y en los vínculos familiares los conflictos vinculares en tanto a nivel de pareja como de padres e hijos fueron prácticamente todo el tiempo el principal motivo de consulta y bueno el mayor daño que podemos constatar y que con dimensiones muy dramáticas es la desestructuración familiar y efectos bastante terroríficos en las familias que consultaron por supuesto no podemos generalizar a todo nosotros trabajamos con las familias que consultaban con las personas que consultaban y bueno y otra noción que trabajamos mucho fue la de el daño transgeneracional con los aportes de la escuela francesa normalmente decaes de que habrá huellas al menos síntomas que se continuarán ligando las generaciones entre sí cuando estos traumatismos quedan silenciados cuando no se procesan por supuesto que para trabajar en estas temáticas no nos alcanzaron las definiciones de trauma que venían del psicoanálisis o de la psiquiatría fuimos a buscar otros autores que hubieran trabajado y bueno por ejemplo personas que trabajaban con el tema de los efectos de la segunda guerra mundial o con personas que trabajaban con víctimas de tortura y nos encontramos que bueno por ejemplo de la reparación de los daños que provoca la tortura tienen que ser elaborados a través de la ley y el acceso a la verdad que si el estado no cumple ese rol se perpetúan las condiciones y el sufrimiento de alguna manera permanece en las víctimas en las familias y en el tejido social y que cuando las sociedades niegan las atrocidades se profundizan estas perturbaciones en cambio cuando hay un procesamiento y una aceptación de los crímenes cuando hay justicia eso favorece lo terapéutico para las personas porque las víctimas necesitan sentir que su conflicto y su dolor no fue en vano que hay un reconocimiento y que sean dignificadas ¿verdad? En el año 2008 Cersokra le hizo una encuesta de satisfacción a los usuarios y encontramos con sorpresa de que en general valoraban muy bien la atención que recibían y a los profesionales también pero frente a la pregunta ¿en qué medida el trabajo en Cersok le ayudó a elaborar el daño causado por el terrorismo de Estado? La respuesta en general era poco o nada ¿y por qué? ¿y por qué el daño solo se superaría con el fin de la impunidad y con el libre accionar de la justicia? Perdón Bueno un autor muy importante para trabajar estas temáticas fue Ignacio Martín Baró un psicólogo salvadoreño que trabajó estos temas y que fue asesinado justamente por violencia política y él introdujo el concepto de trauma psicosocial y lo que dice es que bueno la herida es producida socialmente el origen no está en el individuo entonces hay que vincular lo que ocurre en la sociedad con el proceso que tiene que hacer el individuo y que la naturaleza del trauma se alimenta y se mantiene en la relación que tiene el individuo con la sociedad a través de diversas mediaciones institucionales grupales e incluso individuales otro autor que también resulta un pilar para trabajar estos temas fue el psiquiatra Pau Perezales un psiquiatra español que bueno con una noción muy similar a la que hablaban de memoria colectiva él habla de trauma colectivo y dice bueno si la sociedad global fue afectada por el impacto de los traumatismos las reacciones colectivas van a influir en la evolución individual del afrontamiento de estos traumas entonces en esto de que en cada momento histórico va a haber narrativas que van a producir nuevos sucesos en las memorias de las víctimas y de la familia y que para tramitarlos se necesitan procesos de interacción y de reinterpretación que van a estar vinculados al presente y a la proyección que se haga de futuro bueno también fue muy importante trabajar en forma coordinada con los autores que trabajaban con las mismas poblaciones en la región en Chile en Brasil en Argentina por ejemplo Carlos Madariaga que es un psiquiatra chileno decía bueno cada sujeto tiene que elaborar de modo peculiar pero siempre socialmente estos traumatismos la experiencia traumática al interior de sus contextos resocializadores familia comunidad organizaciones sociales partidos políticos ya sea consciente o inconscientemente produciendo asignación de causalidades cosmovisiones pautas sociales de conducta estilos de respuesta adaptativos explicaciones políticas ideológicas que definen finalmente ciertas formas de conducta social bueno y ahora voy a pasar a contarlos un poco intervenciones psicosociales con tres colectivos distintos en los que tuve la posibilidad de trabajar en el año 2010 estando integrando la cooperativa segmentaria de derechos humanos aparecieron dos mujeres que nos plantearon que querían convocar a las expresas políticas para hacer una denuncia sobre la violencia sexual padecida en situación de durante el terrorismo de Estado y también es interesante cómo surge esta demanda cómo se les ocurre a ellas plantear esto porque tienen que ver con lo contextual con lo histórico cómo decíamos cómo se procesan estas cosas no son individuales bueno una de ellas era feminista había estado en una actividad internacional había conocido testimonios de otros países donde se denunciaba y se juzgaba temáticas de violencia sexual en situaciones de violencia política y a raíz de ahí dijo bueno pero esto también pasó en Uruguay y comienza a hablar con otras expresas y se acercan a la cooperativa a decir sabemos que vamos a meternos en un tema muy escabroso que da mucho pudor sabemos que necesitamos ayuda por favor vean a ver qué hacen la verdad que no teníamos ni idea era lo que había que hacer pero dijimos hay que estar hay que apoyar entonces bueno la idea principal era descentrar la violencia sexual de la experiencia individual se trataba de una denuncia colectiva donde había que cuidar mucho a las personas a las mujeres de que no se expusieran y que la denuncia tenía que ser por algo que había sido sistemático y que había pasado en todas las épocas porque había sido desde los comienzos de la dictadura hasta fines había testimonios de todos los años había mujeres de distintas edades desde distintos puntos del país entonces lo importante era eso que se iba a denunciar una práctica sistemática contra las mujeres entonces darle ese carácter colectivo la metodología yo trabajé junto con una trabajadora social con formación en psicología social en técnico operativo de grupos que es Alba Pastorini trabajamos con técnico operativo de grupos pero también trabajamos con otras técnicas de presentación de análisis de integración de caldeamientos de psicodrama y bueno en muchos momentos como estábamos trabajando con algo que comprometía mucho al cuerpo era muy importante hacer actividades que tuvieran que ver con la relajación y con el contacto con lo corporal nos sirvió tomar el ejemplo de quienes estaban trabajando en acompañamiento a las personas que hacen denuncias en la corte interamericana de derechos humanos y ahí había psicólogos que habían teorizado y habían escrito sobre su experiencia entonces tomamos la definición de hechos de que es el acompañamiento psicológico a personas en un juicio de estas características y dicen bueno acompañar es estar al lado de brindar apoyo humano que reconforta y alivia es no dejar a las personas solas con el problema sino compartir con ellas el dolor que sufre el fin primordial del acompañamiento psicológico es por un lado la contención y el sostenimiento que implica ayudar a la víctima contra la irrupción de los propios impulsos y sentimientos volviendo su mundo interno más manejable de manera que pueda regular sus reacciones físicas y psíquicas durante sus actuaciones a lo largo del proceso del litro con alba nos fijamos determinados objetivos acompañar al grupo propiciar la reflexión de los aspectos comunes fortalecer el proceso grupal en un marco de seguridad y confianza promover aspectos resilientes y contener emociones trabajar ansiedades comunes en el proceso el acompañamiento consistió la primera etapa en la conformación de un grupo sólido que tuviera fuertes sentimientos de pertenencia con roles flexibles con buena distribución de tareas y trabajamos distintas preguntas el porqué de la denuncia el porqué en ese momento las expectativas individuales que cada una tenía algo que les preocupaba muchísimo era cómo contarle a sus familias que estaban en ese grupo y que iban a hacer esa denuncia había mucho miedo a las reacciones que podían tener sus familiares cómo cuidarse también había miedo a los represores si podía haber represalias si podía o sea podía haber algo que tuviera consecuencias graves a partir de la denuncia y las emociones que se jugaban miedo vergüenza pudor culpa rabia impotencia bueno fijamos un encuadre un lugar un horario se trabajaba más o menos unas tres horas a veces más frecuencia quincenal y trabajamos con la regla de la confidencialidad y de la asistencia el compromiso asistir y si no se asistía había que avisar y trabajamos en forma sistemática con 15 mujeres la primera etapa fue de integración y de conformación del grupo de fijar los objetivos y ahí vimos algunos obstáculos había obstáculos personales grupales y sociales entre los personales había miedos había temor a desbordarse temor a la locura era como abrir una caja de Pandora que no se sabía mucho cómo iba a terminar el poder recordar porque bueno habían pasado décadas el temor a dañar a otros al hablar de esto la vergüenza y el temor a enfrentarse a los perpetradores en el juicio capaz que tenían que estar cara a cara con los perpetradores como temor grupal bueno si iban a poder conformar un grupo realmente cohesionado si iban a lograr un pensamiento colectivo si iban a poder cuidarse entre sí y entre los sociales si se iba a poder desenmascarar a los militares y civiles que estaban implicados ellas denunciaron a más de 100 personas si la sociedad las iba a comprender o las iba a juzgar porque bueno sabemos que muchas veces frente a la violencia sexual se culpa a la víctima si los jóvenes se iban a interesar y si realmente se iban a lograr juzgar a los militares por este delito de lesa humanidad el segundo momento fue la redacción de los testimonios que no fue nada fácil como llevar al papel las vivencias y el relato trabajamos la resistencia tuvimos que trabajar los daños que esto había ocasionado en sus vidas pero también al mismo tiempo nos propusimos trabajar los mecanismos de afrontamiento y como habían hecho para poder sobrellevar durante el periodo de prisión pero también en el resto de su vida en algunas ocasiones fue necesario que tuviéramos entrevistas individuales o cuando era necesario hacer derivaciones a psicoterapia hubo un tercer momento que fueron las audiencias y que fuimos autorizadas a poder ingresar en un rol de silencioso pero de acompañamiento este grupo brindó un valioso aporte a la sociedad porque bueno mostró un capítulo nuevo de la barbarie que no conocíamos y también del tema violencia sexual que es un tema muy actual este y más allá de que en términos de justicia el logro ha sido muy limitado solamente se procesaron a tres de los 100 denunciados han logrado ser escuchadas y han logrado producciones culturales se hizo bueno una película se han hecho publicaciones han difundido la experiencia en el país y fuera del país bueno me dicen que tengo tiempo yo que no estoy limitada le iba a contar dos experiencias más pero dejamos acá no me paro delante de nuestra colega Maricela y es un crimen tener que cortar esto que como ustedes ven da para muchísimo más pero bueno privilegiamos la diversidad de miradas y de cosas que se pueden hacer en el campo de la memoria el acompañamiento en estos casos de derechos humanos y por desgracia me dicen que la sala la tienen que entregar a las 14.30 así que por eso pedimos que redondieras ahí y de repente hay preguntas o algún comentario da para dos o tres comentarios preguntas el conversatorio nos quedó chico pero ven lo que pasa cuando hablimos ese tarro que hablaba Maricel que hay tanto para hacer y tanto para para procesar que cuando empezamos no podemos terminar en hora es increíble yo nunca vi a nadie hablar de este tema en 15 minutos bueno mi nombre es Rosa Sidner y yo realmente felicito y agradezco la posibilidad de haber podido escuchar este estas ponencias excelentes absolutamente actualizadas de un primer nivel es un lujo que pudimos estar acá y escucharlas me hubiera gustado intercambiar pero realmente es este es muy importante como ustedes plantean algo que continúa a través también de las generaciones que no ha continuado no se ha terminado y bueno lo vemos en la actualidad y me gustó muchísimo como unen el pasado con el presente o sea no digo nada nuevo pero realmente en los movimientos nuevos y en relación a los derechos humanos y como cada cuestión de alguna manera si bien tiene sus carices sus carices nuevos novedosos también se unen a otras situaciones de terror y no solamente las de la dictadura bueno está todo latinoamericano pero yo trabajo mucho el tema de la Shoah y acabo de venir a un viaje de Polonia un viaje de estudio donde estuve en los campos de exterminio bueno una recorrida por Polonia y realmente yo he estudiado el tema pero me doy cuenta de lo poco que conozco de toda la cuestión de los perpetradores o sea de algo inimaginable y que también se ve obviamente en los procesos que ustedes escriben y que por supuesto que está conmociona lo afectivo lastima porque esa es la palabra lastima profundamente las mentes y los cuerpos y me parece que hay mucha cosa para seguir trabajando y las felicito a todas porque realmente las ponencias son de excelente Tibel personalmente me gustaría contar con 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 ellas para estudiar para profundizar por los nuevos autores no sé cómo se puede hacer después hablamos y muchísimas gracias me parece que el ámbito académico que se pueda traer estas cosas es excelente muchas gracias y hay tiempo para una más que veo una mano ahí bueno muchas gracias a las panelistas la verdad que es súper interesante yo tengo como dos preguntas una es una pregunta es cómo hacen estas compatriotas en el exterior para conseguir financiación para investigar sobre cuestiones nuestras la verdad a mí me llama un poco la atención pero es una cuestión como muy pragmática esta la otra es a Maricel para preguntarte aunque sea que nos tires el titular de las otras dos situaciones que ibas a narrar porque la verdad es que me quedo con mucha curiosidad bueno no iba a contar porque bueno yo desde hace unos años trabajo como psicóloga soy funcionaria de la institución nacional de derechos humanos y desde ahí tuve la oportunidad de trabajar con otros dos colectivos en otras memorias una es con memoria en libertad con la cual bueno Enrico y Razabal trabaja desde hace muchísimos años pero en el caso concreto de la institución vinieron a pedirle a la institución que los ayudara a pedirle al Estado que se reconozca que fueron víctimas directas o sea no solo pueden haber sido dañados por la transmisión transgeneracional sino que se reconozca que el terrorismo de Estado le generó daños directamente siendo niños y adolescentes bueno y quería transmitir algo del trabajo que hicimos para ese reclamo al Estado y otro colectivo que bueno hay un grupo se formó un grupo de estudio sobre el tema de los desalojos forzosos de Medio Mundo y Encina que el imaginario social creíamos todos que bueno fueron desalojados de ahí porque se estaba por derrumbar los conventillos entonces había que conseguir otras viviendas y el relato de las víctimas no es así es que realmente fueron de este de este ritual no me sale sacados de su territorio forzosamente en medio de una dictadura impunemente y sacándolos desde su lugar cultural porque todo lo que significa para la cultura afro y el candombe ese lugar y llevado además fueron engañados fueron llevados sin sus pertenencias fueron llevados con lo que tenían puesto diciéndoles que se les iba a dar todo después y nunca se les dio bueno fue realmente traumático bueno y también hicimos desde la institución unos talleres para recoscar las vivencias de los testimonios de esta comunidad y hay un informe este grupo de estudio está integrado por muchas organizaciones entre ellas la universidad de la república la intendencia el MIDE la institución de derechos humanos y todas las organizaciones afro bueno pienso que debemos cerrar por el tema de edilicio tenemos aquí el señor decano no quiero quedar mal con él y los que quieran conseguir poder intercambiar bueno están los e-mails de cada una yo con mucho gusto paso trabajos ahora al salir en el corredor podemos intercambiar con quienes quieran muchas gracias 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 por ver el video.